Que bien la jugaste pa' dejarme Ni siquiera dejaste algo pa' detenerte Me arruinaste para siempre mi camino Y ahora vivo esperando aquí mi muerte Que bien la jugaste y bien hecho A ver si se me quita un poquito de ser bueno Ya te fuiste y eso ya no hay remedio Aunque en mi soledad me esté muriendo Te compuse una canción pronunciando mil veces tu nombre Y tomé pa' emborrachear el dolor que me causa mi muerte No te podré rogar porque solo verdad Te dio mi corazón Que bien la jugaste y bien hecho A ver si se me quita un poquito de ser bueno Ya te fuiste y eso ya no hay remedio Aunque en mi soledad me esté muriendo Te compuse una canción pronunciando mil veces tu nombre Y tomé pa' emborrachear el dolor que me causa mi muerte No te podré rogar porque solo verdad Te dio mi corazón